¿Dónde me amas? A las dos de la mañana Pa' decirme que me amas Guarango, guarango, guarango Mi nalga tiene propiedad Aunque si me das un piquito Quizá en un ratito lo pueda pensar De mango, de mango, de urano Aunque prefiero la nana Si el duki me llega responde Preparo la vaselina desde ya Te ofrecí unos jetos y no me dejaste na Encima que el paquete puro aire Ni siquiera uno me das Alucina, prendete un churro Espíralo y volá Cierto que esta canción era en contra de la droga La acabo de cagar Que Maradona juegue este mundial Porque sabe más de línea lineal Ahora si estoy bardeando es porque solo estoy buscando Que me apuñalen de verdad A todo el mundo le gusta culiar Y a mí me gusta mirar A revirgazos pero buenos Y hasta cuando pido la hora se empiezan a escapar Los aliens hacen aducciones Yo hago lo mismo con los menores Una vez vi chocar unos camiones Desde ahí quedé traumado con Transformers Si oles a pedo es por los frijoles Los como cuando me agarran bajones No te tengo miedo porque yo me defiendo con el culo como los escorpiones Experimento social desbloqueado Somos todos piolas hasta que tetera que tiene más cuernos de los que tiene un venado No me estornudes si estás engripado A lo sumo cúpilo en un vaso que después agarro los mocos y los tomo de un trago Chimango, chimango, chimango Acá hay algo paranormal Se la quise meter a mi novia pero nunca se me es paranormal Chupando, chupando, chupando No lo vayas a malpensar Ahora escribiendo esto me di cuenta que lo que dije no causa nigar Charango, charango, charango Palabrotas no hay que soltar Se supone que sos el duke y si estás hecho pija cabeza de plan Rimando, rimando, rimando Arre no sabía que rimar Te guardo un lugar en la cama Vení vos antes que el negro de Whatsapp A mi nunca me apeta si vos sos el que chivas Y mi jeta te está destapando y ya no te enterás Hago letras que traspasas a traspasar la freta al mal Lo siento es que te quise recordar los tiempos de Dam Las veces que me pegó mi mamá No las puedo ni contar Porque quedé como una campana tan tonta Y no puedo ni sumar Ah no te lo conté Me choqué un alambre al caminar Por eso es que mi metal tiene un poco de diente Por favor no te me rías Te vine a mostrar los huevos Si no tengo entonces no puedo Yo robándole a los ciegos Le digo guachón y no vemos Cantando a veces soy John Lennon Sin autotune soy como Elmo Siempre haciéndole favores al profe Pero me recabé porque nunca apruebo Números hay montones Pero tienen que filtrarse Me sorprende que los gatos no necesiten ayuda pa' limpiarse Si uno se prende un falso tenés que enseñarle como fumarse Obvio que con eso jodono todo en internet es para incentivarse Jurados a la cuenta de 3, 2, 1 ¡No! 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 Cuchillo, cuchillo, cuchillo Cuchillo, cuchillo Yo te voy a apuñalar Cuchillo, cuchillo, cuchillo Yo te voy a apuñalar Cuchillo, cuchillo, cuchillo Yo te voy a apuñalar Te voy a apuñalar Te voy a apuñalar La puerta está abierta también la ventana Yo tengo la cura que en la cama sale Por eso conmigo se va Por eso contigo no está Porque se lo hago Como tú no Se calentó Y me amó Por la laptop Me modeló Ella conmigo se lo quitó El pantalmí me lo regaló Contigo está tarde conmigo a tiempo reloj Dile que te vas conmigo